¿Qué te ha servido para valorarte en ti misma ese amor propio y fortalecer esa seguridad? Hay que hacer como un trabajo de introspección, en primer lugar jamás compararnos con otras personas y algo que no nos gusta de nosotros en cuanto a nuestra personalidad o lo que sea buscar la forma de cómo mejorar eso que no nos gusta, no quedarnos en la frustración sino que bueno, esto no me gusta, cómo puedo evolucionarlo, cómo puedo cambiarlo para que me haga sentir mejor ni siquiera cambiarlo por otra persona sino por uno mismo Amor propio, me apoyo demasiado en Dios y tengo diálogos con Dios y creo que cuando uno tiene a Dios presente en su vida hay muchas cosas que fluyen mejor, mejor dicho, todo fluye mejor Tenemos a una mujer que ahora viene trabajando todo el tiempo también con belleza con esta marca divina que has venido impulsando Bueno, la verdad es un mundo que me ha encantado, que me he apasionado, que vengo estudiando Antes de iniciar con mi proyecto de diva era una apasionada más por el maquillaje, me encantaba como investigar acerca de las fórmulas pero ya cuando decidí crear mi marca creo que me metí mucho más serio en el tema entonces empecé a consultar con dermatólogos y gente experta en el tema y pues hoy día mi marca es algo que me tiene muy feliz, orgullosa, es una marca que tiene mucho potencial qué bonito que exista el maquillaje porque cada quien se puede expresar como quiera de una manera muy auténtica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!